hola qué tal amigos sean bienvenidos a gol méxico y continuando con la política mexicana en esta oportunidad el 28 de noviembre del 2024 la presidenta de méxico claudia sheenbaupardo ofreció detalles sobre su reciente llamada telefónica con el presidente electo de eeuu donald trump en una conferencia de prensa matutina la titular del ejecutivo mexicano destacó los puntos tratados durante el breve pero significativo diálogo dejando claro que no se abordaron temas como aranceles sino asuntos que son cruciales tanto para méxico como para eeuu particularmente en relación con la migración y la seguridad sheenbaum señaló que trump reconoció el esfuerzo de méxico para reducir el flujo migratorio en su frontera norte este reconocimiento por parte del presidente electo de eeuu subraya el trabajo que méxico ha venido realizando para controlar el tránsito de migrantes en particular desde centroamérica algo que había sido un tema de constante discusión entre ambos países la reacción de la prensa internacional no tardó en llegar y en esta ocasión fue la prensa argentina la que destacó la capacidad de claudia sheenbaum para manejar situaciones complejas en beneficio de méxico los medios argentinos elogiaron la habilidad de la presidenta mexicana para negociar y abordar de manera directa y efectiva los problemas que no sólo afectan a méxico sino a la región y la relación bilateral con eeuu escuchemos lo que dijo la prensa internacional por supuesto que como venimos contando en estos días el presidente electo de eeuu donald trump sigue tomando decisiones en este caso donald trump y la presidenta de méxico claudia sheenbaum están coincidiendo en que el objetivo de frenar la migración es algo por supuesto a cumplir y de manera urgente pero difieren en el método después de que trump anunciara que habían tenido una conversación en la que acordaron cerrar las fronteras al paso de inmigrantes sheenbaum le rectificó que su intención nunca fue poner barreras vamos a la agua de la cara con belén zapata que nos va a poner corriente de esta controversia belén bienvenida así es nacho muy buenas tardes bueno una misma llamada con dos interpretaciones distintas al parecer es lo que sucedió en este encuentro telefónico que sostuvieron ayer la presidenta de méxico claudia sheenbaum y el presidente electo de eeuu donald trump recordemos que la primera controversia surgió luego de que donald trump dijo que en su primer día de gobierno impondría aranceles del 25% a las importaciones mexicanas en caso de que este país no reforzara su lucha primero para frenar la migración ilegal y también para frenar el tráfico de drogas además por supuesto de los libros comerciales con china la mandataria mexicana ayer por la tarde decía en su cuenta oficial de ex que había hablado telefónicamente con donald trump que había sido una conversación excelente y que ella le había explicado lo que está haciendo méxico en materia de migración y también de tráfico de drogas hoy en la conferencia de prensa matutina le preguntaban a la mandataria si no habían abordado el tema de los aranceles y ella dijo no porque los dos temas que dieron origen a esta amenaza se aclararon en la conversación sin embargo ayer mismo donald trump decía también a través de sus redes sociales que había sido una conversación maravillosa y en la que la presidenta mexicana se había comprometido a cerrar la frontera norte es decir la frontera entre méxico y eeuu lo cual hoy la mandataria mexicana aclara que escuchemos cada quien tiene su manera de comunicar pero yo les puedo asegurar les doy la certeza de que nunca además seríamos incapaces planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de eeuu nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso entonces el presidente trump pues tiene su forma de comunicar pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación pues no va a llegar a la frontera norte porque méxico tiene una estrategia bueno y en este contexto otro tema que donald trump puso como condición tanto para méxico como para canadá es la relación comercial que pudieran hablar con china habló de eso james baumbelén y justo este tercer tema nacho que también ha estado en la polémica hoy la mandataria mexicana decía primero que no hay planes hasta este momento de que ninguna empresa china se instale en méxico para fabricar vehículos eléctricos como algunos medios nacionales han publicado y ha dicho también que ella ha sido muy clara incluso se lo dijo directamente al presidente de china en el sentido de que la prioridad para méxico son canadá y eeuu porque son los países con los que tiene acuerdo comercial en méxico así que las relaciones comerciales con china dice la presidenta se analizarán cuando se presenten pero lo que sí aclaró es que bueno esta relación tanto cultural como educativa y en otros ámbitos continuará con el país asiático nacho este belén zapata nos trae uno de los principales temas del día a nivel político que por supuesto seguiremos desarrollando como corresponde belén muchísimas gracias por esta información atención con esto porque la corte de apelaciones del quinto circuito de eeuu emitió un fallo este miércoles que impide a la administración de joe biden retirar los tendidos de alambre de púas colocados por funcionarios de texas en la frontera justamente con méxico los magistrados rechazaron los argumentos del gobierno de que le pertenece a la administración federal la llamada inmunidad soberana que prohibía las acciones del estado de texas el fallo de marca el último avance en una disputa legal sobre cuando la autoridad federal reemplaza la acción estatal en la aplicación de la ley de inmigración buena presidenta la que le tocó a méxico arregló el problema nosotros seguiremos informando la llamada telefónica entre claudia shimbau y donald trump resalta la importancia de la diplomacia pragmática en la política internacional donde más allá de los discursos los temas centrales son los que realmente impactan a los países involucrados la capacidad de shimbau para manejar estos temas de forma efectiva ha generado no solo un reconocimiento en méxico sino también en el exterior como lo demuestra la positiva cobertura de la prensa argentina este tipo de interacciones refleja la disposición de méxico para seguir siendo un actor clave en la política internacional bajo el liderazgo de claudia shimbau quien con un enfoque pragmático parece tener claro cómo enfrentar los desafíos que vienen con la relación bilateral con estados unidos y los problemas internos que afectan a ambos países y hasta aquí este análisis sobre la llamada entre claudia shimbau y donald trump y como la prensa internacional ha reaccionado qué opinas de la manera en que la presidenta mexicana está manejando estos temas déjame tu comentario aquí abajo que me encantaría leerte no olvides a suscribirte al canal darle like al vídeo y activar la campanita para que no te pierdas del próximo contenido nos vemos en el siguiente vídeo